Bueno, vamos a hacer un buñuelo de morcilla. Yo creo que todos sabemos hacer una orli, todos hemos hecho una orli, unas gambas gabardina, y lo que quiero es hacer un pincho con la orli, pero especial. Y para ello vamos a hacer una crema de morcilla. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos morcillas de cebolla, que las pincharemos y las asaremos en el horno. Lo único que tendremos que hacer es quitarles la piel y coger todo lo que es la carne de la morcilla asada, que la mezclaremos con cebolla caramelizada y con mantequilla. La trituraremos y conseguiremos una crema fina. Una crema que en el momento que la metamos a enfriar, cogerá consistencia por la mantequilla y el cuerpo que tiene. Entonces, simplemente os recomiendo lo siguiente. Tenemos dos opciones, hacerlas en el momento, como las voy a hacer yo ahora, o en un momento dado, como veis, poder congelarlas. Podemos hacer la producción un día de la semana, bolearlas y tenerlas congelarlas. La única diferencia va a ser la siguiente. Yo ahora, cuando vaya a hacer lo que es el buñuelo, si estuviese congelado, simplemente hay que freírlo, dejarlo que se descongele y acabarlo en el horno. Y en este caso, lo que vamos a hacer es una fritura directa. La he añadido en el bol de la masa horny y simplemente envolverla bien y freírla. Una y dos. Esta sería una. Tenemos que saber que en el momento que se vaya calentando el buñuelo, la crema va quedando mucho más líquida y cremosa. Lo dejamos aquí y simplemente vamos a emplatarlo de la siguiente forma. A mí me suele gustar acompañarlo con una crema de peras asada. Entonces la ponemos en el plato y ponemos un buñuelo y el otro buñuelo. Y ahí tenemos el buñuelo de morcilla.